Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de lo que hará No es que sea mejor la mejor medicina Pero ayudo a olvidar cuando no ves la salida Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a esta altura el último encuentro no va a alcanzar a ver Hoy los buenos recuerdos se traen por las estareas Y tras varios de que la nube queda pero yo no me creas Sueños de habitación en un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Ruedan por eso yo de mi cama ya despierta Es la mejor solución para un dolor de la venta Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas No es que a estas alturas el último esfuerzo no va a alcanzar a ver Hoy los buenos recuerdos se traen por las estareas Y tras varios de que la nube queda pero todo regresa No es que a estas alturas el último esfuerzo no va a alcanzar a ver Hoy los buenos recuerdos se traen por las estareas Hoy los buenos recuerdos se traen por las estareas Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Gracias